Rama Push Yo, yo, yo Gotcha Rama Push Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a mortirme haciendo lo que quiero Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Tengo lo que busca el cliente Dame un año son de oro los dientes Contando dinero como siempre Lo que gano lo reparto con mi gente Soñé con esta vida Demostré que podía Noto como me miran Los que en mi no creerían Tengo a la industria tocándome la puerta Quieren comprarme para subir sus ventas Hoy todos critican pero nadie lo intenta Todavía no llegamos pero estamos muy cerca Vos seguís hablando de drogarse en tus letras Ya vamos a ver como tu hijo lo interpreta Muchos mienten para llegar a la meta Yo no escribo nada si no me representa Me metí en el juego y no voy a salir Demasiadas noches sin poder dormir Estoy cumpliendo todo lo que prometí Me vuelvo una leyenda antes de morir Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Vivo gastando lo que gano Tengo el contador muy enojado Le digo que este relajado Lo de preocuparse quedo en el pasado Vieron como crecía Tengo lo que ansían Esto es lo que yo quería Para verme hacen fila Tengo muy en claro que me están mirando Duermo en el estudio y me despierto grabando Sé muy bien que vos querés estar al mando Pero se complica si es que estoy jugando Tengo esta energía desde que me levanto Si suena el celular es pa' preguntar cuánto La vida me golpea pero yo aguanto Están sorprendidos de que logré tanto Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Voy a morirme haciendo lo que quiero Voy a morirme haciendo lo que quiero gotcha